Gobernación de Arauca, es hora de resultados. Democracia y convivencia en los colegios del Departamento de Arauca. Se capacitaron a docentes de tercero, cuarto, quinto y undécimo grado, con talleres didácticos y pedagógicos orientados al desarrollo de la competencia ciudadana, la democracia y el desarrollo social. También se capacitaron personeros, diputados y contralores estudiantiles, con talleres didácticos y pedagógicos, enfocados al desarrollo de competencia, democracia, deberes y derechos de sus cargos. Los talleres fueron realizados del 29 de octubre al 8 de noviembre, en los municipios de Araucita, Arauca, Saravena, Fortuna, Cravo Norte, Tame y Puerto Rondón. En los colegios oficiales de cada municipio, se entregaron a los rectores la Constitución Política de Colombia y cartillas para los grados tercero, cuarto, quinto y undécimo para la enseñanza de la Cátedra de Democracia. También se entregaron cartillas para personeros, diputados y contralores estudiantiles, que les permitirían a cada uno de ellos entender su labor acorde con su cargo. Por su asistencia, creatividad e innovación, cada uno de los asistentes se hicieron acreedores a un diploma, que certifica su participación en el proyecto Construyo Paz y Democracia. Muchas gracias por hacer posible el desarrollo y progreso de nuestro país y el Departamento de Arauca.